Hoy se convirtió en ley la modificación del crédito con aval del Estado que, entre otras cosas, reduce del 6 al 2% el interés del crédito que deben pagar los estudiantes. Bueno, queremos profundizar en este tema y para eso tomamos contacto con Andrea Fondesauer, quien se encuentra con el Ministro de Educación, Harold Beyer. Andrea, Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Daniel. Así es, hoy el Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó esta ley de la rebaja de la tasa de interés del crédito con aval del Estado. Una rebaja que, como bien mencionaban, es del 6% al 2%, es una rebaja del 4%. Entonces, este es un beneficio que va a llegar alrededor de 365.000 deudores y que es aproximadamente un 40% menos lo que deberán pagar los estudiantes. Para conversar sobre este tema, nos acompaña el Ministro de la Materia, Harold Beyer, con quien vamos a conversar. Ministro, muy buenas noches por acompañarnos acá en Senente Chile. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Ministro. Queríamos saber de qué manera se va a ejecutar esta rebaja y si esta va a ser de manera retroactiva. Efectivamente, para todos los 365.000 jóvenes que ya obtuvieron el crédito con aval del Estado, se les rebaja desde tasas del 6% al 2% y eso se hace automáticamente. Es decir, el Estado se conecta con los bancos automáticamente y le paga la diferencia a los bancos. Los bancos recalculan la tasa de interés una vez que los jóvenes egresan y comienzan a pagar con una tasa del 2% y la diferencia la cubre el Estado a través de sus propios fondos. Lo mismo pasa con el otro elemento que tiene este beneficio, que es que nunca nadie más va a pagar más del 10% de sus ingresos una vez que esta iniciativa se concrete. Es decir, por una parte se baja la tasa de interés y al mismo tiempo nadie paga más del 10% de los ingresos. Ministro, también queríamos entender un poco sobre qué pasa en el caso de un estudiante que haya contraído algún crédito con un crédito de consumo con el mismo banco. ¿Dónde está su crédito con aval del Estado? ¿Tendrá este beneficio este estudiante? No, esto es solamente para el crédito con aval del Estado, ¿no es cierto? Es ese el beneficio que se entrega, es un beneficio importante. La cuota le va a bajar entre un 30 y 40% dependiendo del largo que haya tenido, ¿no es cierto?, el crédito. Y también, como digo, la contingencia que a nosotros nos parece muy importante, aunque baje la cuota, si esa cuota queda por encima del 10% de los ingresos, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener como máximo un pago del 10% de los ingresos. Ministro, muy buenas noches. Queremos escuchar las declaraciones que hizo hoy el Presidente Piñera en el momento de promulgar la ley. Lo invito a ver esto. Este crédito tiene un plazo fijo, 180 cuotas. Y si al cabo de las 180 cuotas, por cualquier razón, queda un saldo de deuda, esa deuda se va a extinguir. Y por tanto, al 180 mes, el estudiante queda liberado totalmente de cualquier cargo por el financiamiento de su educación. Está establecido en esta ley que nadie va a pagar más del 10% de su ingreso que el que esté desempleado no va a pagar y que hay un tope, un número máximo, de 180 cuotas que están previstas y que cuando se llega a la cuota 180, si no se ha cubierto totalmente el crédito, se elimina la obligación. Ministro, ¿es correcto esto que escuchábamos del Presidente, del Ministro de Hacienda, de que son 180 cuotas, 15 años y se extingue el crédito? No, ellos se están refiriendo al nuevo sistema de crédito, porque el Presidente anunció, ¿no es cierto?, los elementos que contenía esta reprogramación y al mismo tiempo habló del nuevo sistema de crédito que se está transmitando, ¿no es cierto?, que crea un sistema único y que va a tener ese como máximo 180 cuotas. Así que ahí hay una cuña sacada de... No, Ministro, la verdad que... Un poquito fuera de contexto. No, no, está sacada de contexto, se estaba refiriendo al crédito con aval del Estado. A eso se estaba refiriendo, pero para aclararlo, ¿cuánto es el máximo de años que va a estar pagando alguien este crédito con aval del Estado? No, no, porque este crédito, recuerden ustedes, lo contrató la gente por 12, 15 o 20 años. Eso fue el periodo y eso estaba establecido en la ley. Por lo tanto, es el nuevo sistema de crédito el que tiene las 180 cuotas de pago mensual máximo. ¿Usted dice que no se confundió el Presidente entonces, cuando hace estas declaraciones? El Presidente habló del nuevo sistema de crédito, si no me equivoco. Digamos, yo estaba ahí, habló del nuevo sistema de crédito, así que no creo que se haya confundido. ¿El Ministro de Hacienda también se confundió? Porque el Ministro de Hacienda dice lo mismo y lo dice respecto del crédito con aval del Estado. Sí, puede ser que el Ministro de Hacienda haya confundido los dos créditos, pero la verdad es que el Presidente habló del actual sistema de crédito, que es el crédito con aval del Estado y el nuevo proyecto que está en el Congreso. Pero más allá de esas expresiones, lo que es cierto es que este crédito con aval del Estado lo que hace es bajarle las condiciones de tasa de interés a los jóvenes en forma muy significativa, asegurarles contingencia. Es una reprogramación porque son créditos que ya se obtuvieron. ¿No es cierto? Independientemente de eso, nosotros tenemos un nuevo proyecto en el Congreso que lo que hace es cambiar las condiciones para todos los nuevos estudiantes en el futuro. Pero acláreme una cosa, entonces, lo que sí es, es que la gente con este crédito con aval del Estado no va a pagar más allá del 10% de su sueldo. Eso es correcto. Que se rebaja del 6% al 2% el crédito. ¿Cuántos años van a pagar? Porque si lo reprogramaron algunos a 12, 15 o 20 años, la verdad es que hay un cambio en las condiciones, porque a la gente le hubiera convenido a todos programar... No, no. No, lo que contiene este crédito, no es cierto, es una reprogramación para créditos que ya se contrataron. Los jóvenes los contrataron a 12, 15 o 20 años. Esa fue una decisión que ellos tomaron en su momento. Lo que hace este proyecto, no es cierto, es rebajarle la tasa de interés independientemente del periodo por el cual contrataron su crédito. Y al mismo tiempo asegurarles contingencia al ingreso. Eso es algo que ya se hizo. O sea, el que apuntó más, ministro, es el que programó a 12 años, porque el que programó a 12 años va a pagar igual solo el 10% de su sueldo que el que va a estar pagando 20 años solo el 10% de su sueldo. No, pero desde el punto de vista... Pero por supuesto, lo que sucede, no es cierto, es que cuando contrataron el crédito en su momento, esos créditos, dependiendo de los montos, se contrataron por 12, 15 o 20 años. No es cierto, los montos son distintos, por lo tanto los beneficios son también distintos en función de la duración del periodo. Ministro, aclaremos... Pero eso no es algo que el crédito contemple, sino que fue originalmente, una vez que contrataron su crédito, lo contrataron por ese periodo. Entendemos. Correcto. Ministro, aclaremos también el tema de cuánta gente se beneficia con esto, porque ha habido varias cifras dando vueltas. Le queremos preguntar a usted, cuántos son las personas que ya están pagando, cuántos de ellos están morosos, y por lo tanto hasta que no regularizan no pueden acogerse a estos beneficios, y cuánto es el total de personas que tienen hoy contratado el crédito carnaval del Estado. A ver, hay 365 mil personas que contrataron su crédito a tasas cercanas al 6%, ¿no es cierto?, y esos van a tener una rebaja de tasa del 6% al 2% y la contingencia al 10%. Este año los jóvenes ya contrataron su crédito a tasas del 2%. Esa tasa, ¿no es cierto?, ya rige para los jóvenes, pero no regía la contingencia, por lo tanto para ellos también va a regir la contingencia. Eso suma 455 mil jóvenes, esos van a ser aproximadamente los beneficiados de esta ley. Ahora bien, hay 33 mil jóvenes que ya están en proceso de pago. De esos, un poco más de 16 mil están morosos, pero tienen en promedio tres cuotas morosas, por lo tanto se tienen que acercar a sus bancos, reprogramar, ¿no es cierto?, y una vez que reprogramen van a recibir todos los beneficios de este sistema. O sea, Ministro, para entender correctamente las cifras, de los 33 mil que son los que ya están pagando, la mitad de ellos están morosos. O sea, de los que ya están pagando, solo la mitad puede en este momento acogerse al beneficio, la otra mitad está moroso, por lo tanto mientras no regularice no pueden acogerse al beneficio. ¿Es correcto eso? Efectivamente, nosotros son un poquito menos de la mitad, pero como digo tienen tres cuotas en promedio morosos, por lo tanto fácilmente se van a poder poner al día y reprogramar y obtener las condiciones nuevas de este ley que se acaba de promulgar. Ministro, si alguien no tiene, por ejemplo, recursos para ponerse al día con esas tres cuotas que usted dice en promedio tienen estos morosos, estos 16 mil morosos, ¿qué puede hacer? ¿Puede reprogramar sin tener la plata para pagar esas tres cuotas? No, la ley establece que tienen que estar al día, ¿no es cierto? Eso es una tradición en la legislación chilena que en general, ¿no es cierto?, todos los beneficios de reprogramación suponen que las personas están al día. Pero como digo, estos son tres cuotas promedio de créditos que son relativamente largos, por lo tanto no es difícil para ellos reprogramar y obtener los beneficios que acordó esta ley. Ministro, hay una duda que también tiene mucha gente. La banca aquí firmó contratos bastante ventajosos de un 6%, pese a que era un crédito con aval del Estado, es probablemente el crédito más seguro que uno puede tener con el aval del Estado de Chile, ni más ni menos. ¿La banca va a seguir cobrando exactamente lo mismo? ¿El negocio para la banca sigue siendo el mismo? Efectivamente, no es cierto, estas son condiciones que ya se entregaron en su momento, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, esas condiciones están definidas en contrato, por lo tanto esos contratos no se pueden vulnerar, y el Estado asume el costo de financiar la diferencia entre las tasas de interés. ¿Y cuánta es esa diferencia? ¿Cuánto es lo que el Estado le va a subsidiar a los bancos para que los bancos sigan haciendo el negocio, digamos, que está por contrato? Bueno, el costo de financiamiento de la diferencia de tasas de interés, ¿no es cierto?, asciende a una cifra cercana a los 94 mil millones de pesos, ¿no es cierto?, en régimen, y el costo de la contingencia es del orden de 11 mil millones de pesos, ese es el costo total, está en torno a los 105 mil millones de pesos, por lo tanto. Ministro, hoy vimos las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, quien sostuvo que a su juicio, en el minuto en que se crea el CAE, su gobierno a todo esto, él cree que había habido colusión de parte de los bancos. Desde el gobierno no han llamado a poner los antecedentes que tenga a disposición pública y a disposición de la justicia si es que hubiera algún delito, pero me gustaría saber si a usted no le parece tan bien extraño o no le parece nada extraño que efectivamente teniendo la val del Estado, los bancos hayan cobrado todos al menos un 6%. A ver, lo que a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, es que la tasa de interés en este sistema la fija el Estado, o sea, el 6% no viene de la licitación, sino que fue fijado en su momento por el Estado, por lo tanto, si hay una colusión tiene que estar en otra etapa del proceso, ¿no es cierto?, y por eso que yo le pedí al presidente Lagos que si él tiene los antecedentes los presente a quien corresponda, porque, como digo, es el Estado el que fija la tasa de interés, no es que las fijen los bancos. ¿Cómo es esta parte del proceso, perdón, ministro, en qué otra parte del proceso podría haber habido colusión? En el momento en que los bancos se presentan a la licitación y presentan la recarga, digamos, ¿no es cierto?, que es la forma en que se financiaba esto, por eso nosotros no tenemos antecedentes que indiquen de que hubo colusión, si el expresidente los tiene, tendría que presentarlos, ¿no es cierto?, a las instancias correspondientes. Le estamos preguntando, usted es un académico de larga trayectoria, que en ese momento estaba, de hecho, y ha estudiado muy en profundidad todo el tema de la educación en Chile, por eso le preguntamos si a usted como académico en ese momento no le llamó la atención que los bancos cobraran tasas de este nivel y se presentaran con propuestas de este nivel, siendo que era el crédito más seguro que se puede entregar en Chile, con aval del Estado, ni más ni menos. Por eso que yo le decía que la tasa la fijaba el Estado, no es que la hayan fijado los bancos, por eso que yo no entiendo el planteamiento que hace el presidente Lagos, porque la tasa de interés la fijaron los ministros de Hacienda en su momento, digamos, ¿no es cierto?, que estuvieron antes que este gobierno. Esa no es una tasa que haya provenido de la licitación, sino que fue fijada por el gobierno en su momento. Ministro, dentro de las palabras también del expresidente Lagos, hay otras que son las siguientes, las quiero citar textuales para ser fiel a ellas. ¿Qué habría dicho la derecha si el socialista Lagos hubiera propuesto una agencia estatal para darle dinero a los estudiantes? ¿Habrían puesto el grito en el cielo? Eso es lo que dice el expresidente Lagos. Felicitando todo esto a la idea de ustedes de crear esta agencia estatal. Pero, ¿qué hizo usted? ¿Habrían puesto el grito en el cielo? Bueno, yo no puedo hacer política ficción. Yo creo que lo importante, ¿no es cierto?, que hemos presentado nosotros, y siempre hemos creído eso, que este crédito tiene que ser contingente al ingreso. Se tiene que pagar en función de los ingresos de las personas, y no a cuotas fijas, como es el crédito con aval del Estado. Esas cuotas fijas son la forma tradicional en la que los bancos prestan dinero. Los bancos no saben, entre comillas, prestar dinero contingente al ingreso. ¿No es cierto?, por eso nosotros siempre planteamos, y yo lo planteé, me recordaba Daniel mi pasado de académico, yo planteé en su momento que este debería haber sido un crédito contingente al ingreso, ¿no es cierto?, y dado eso que debería haber sido con financiamiento estatal. Ministro, otro problema en general del sistema de financiamiento universitario es que los aranceles de muchas universidades, fundamentalmente de las privadas, pero también de universidades estatales, han ido subiendo año tras año. ¿Cómo este sistema se hace cargo de eso? ¿Hay un tope?, ¿hay un arancel de referencia?, ¿qué pasa si la universidad cobra más que ese arancel? ¿Cómo se hacen cargo de ese problema, que es uno de los más graves, sin duda, del financiamiento universitario hoy? A ver, eso lo estamos abordando, ¿no es cierto?, a través del nuevo sistema de crédito, y básicamente lo que estamos acompañando a esa definición del nuevo sistema de financiamiento es un arancel de referencia calculado de una forma distinta, ¿no es cierto?, hoy día hay 10.700 aranceles de referencia, si usted le pregunta a los rectores y a los propios estudiantes, nadie sabe cuánto valen esos aranceles de referencia y cuáles son las características y cómo se calculan. Nosotros queremos tener un arancel de referencia que esté muy vinculado a la pertinencia a las carreras. Por lo tanto, el estudiante va a decir, el Estado me está diciendo que esta carrera agrega tanto valor, ¿no es cierto?, a mi desarrollo profesional. Y sin embargo, la universidad me cobra este otro valor. Correcto, ese es el proyecto a futuro. Le pregunto, con este proyecto que se promulgó hoy, ¿cómo se hace cargo de ese problema, el proyecto que se promulgó hoy, la ley que tenemos hoy vigente? No, es que esto, recuerde usted que es una reprogramación para estudiantes que ya recibieron este crédito, por lo tanto, no se puede hacer cargo de eso. Es el nuevo esquema de financiamiento el que se tiene que hacer cargo de esta nueva situación. Los jóvenes del... si nosotros lográramos aprobar este crédito antes de que termine el año, el próximo año vamos a tener un nuevo sistema de financiamiento, ¿no es cierto?, que se va a hacer cargo de esta realidad. para todos los estudiantes. Este crédito con aval del Estado, la ley que promulgamos una reprogramación para estudiantes que ya recibieron en otras condiciones el crédito. Ministro, tampoco es responsabilidad de este gobierno, pero sin duda es igualmente importante para los estudiantes. ¿Qué pasa y cuándo hay solución para los que están endeudados por el crédito Corfo? Bueno, nosotros comprometimos una solución antes del 5 de octubre, ¿no es cierto?, así que en los próximos días esa solución se va a conocer. Perfecto. Y le respondió la carta a los estudiantes que mañana tienen movilizaciones o no, ministro, y nos puede contar si no en qué va la respuesta. No, la carta la vamos a responder antes de que termine esta semana, ¿no es cierto?, probablemente mañana o el viernes le haré llegar una respuesta a los estudiantes. ¿Y usted cree que van a quedar contentos con la respuesta, o no? No sé, por eso no soy adivino, digamos. No, pero usted intuye porque usted sabe lo que le pidieron, así que por eso le pregunto. No, no, yo siempre hemos planteado que tenemos a puntos de acuerdo y puntos de diferencia, ¿no es cierto?, y la valoración de los estudiantes va a depender del conjunto de planteamientos que nosotros hagamos. Le agradecemos al ministro de Educación, Harald Vélez, por esta conversación, también a Andrea Fondesauer, que estaba ahí en esta conversación, que nos ha permitido aclarar una serie de dudas que se habían ido acumulando durante el día sobre cómo va a funcionar este nuevo crédito con aval del Estado. Ministro, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.